¡A-M-A-S-M-R! Sí, te digo, yo ya llevo dos meses de mi periodo abstemio, te lo juro, sí, dos meses sin una sola gota de alcohol. No, yo antes, era la sensación de la fiesta, o sea, era una tras otra, o sea, yo con la cerveza estaba en mi lugar, o sea, ¿sabes qué podía hacer? Podía adivinar qué cerveza era sin verla. Sí, nada más con un traguito, dos, ya sabía cuál era, las adivinaba, o sea, hacíamos competencias. No, tú me hubieras conocido... Sí, sí, sí. No, en las fiestas era lo mejor. O sea, si tú me hubieras visto, no te lo hubieras querido que yo fuera tan experta con las cervezas. O sea, la verdad, yo creo que la cerveza es el amor de mi vida. Así, así de plan, bueno, ¿cuál es tu problema o qué? ¿No me crees que yo sea una experta en las cervezas? ¿Qué, tú te crees una persona más chelera que yo o qué? No, pues yo puedo, claro que sí, yo puedo adivinar cualquier cerveza que me pongas aquí sin ver qué nombre es. Sí, nada más, con un solo trago yo podría adivinar. ¿Me estás retando? Si tú me pones aquí, no sé, cinco, no, ya te puedo adivinar hasta ocho. Bueno, a lo mejor no ocho. Dame chance de equivocarme dos veces. Te puedo adivinar seis. Si tú aquí me pones ocho cervezas, al menos seis te adivino. Sí, sí, sin problema. Sí, si pierdo, pues, no sé, ¿ajo? No, 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 otra cosa, es que el ajo no, 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 qué horrible, no, ajo no, otra cosa, o sea, voy a estar todo el día apestando, yo no puedo con el ajo. Mejor otra cosa, pues, bueno, sí, sí, claro que estoy segura de lo que estoy diciendo y de lo que voy a hacer. Ah, perfecto, sí, entonces, es más, si pierdo, ya, me como dos dientes de ajo, así, porque estoy muy segura de lo que voy a hacer. Pero si gano, quiero que tú me des suscriptores, porque eso es lo que yo quiero. Si yo gano, tú me tienes que conseguir suscriptores que vengan a comentar, que vengan a suscribirse y que me dejen ahí puesto que vienen de tu parte. ¿Trato hecho? Va. Bien, pues, empecemos con este reto. Claro que estoy segura de lo que hago. Voy a empezar con esta. Esta es indio. ¿Verdad? ¿Qué te dije que podía lograr? Además es mi favorita, claro que la iba a adivinar. Sí, indio, sin duda. Voy con esta. A ver. Puede que sea. ¿Acaso esta es Corona? Bueno, tengo oportunidad, tengo oportunidad. No fue Corona. Bueno, ya este fue mi falla. Sí, una falla la tiene cualquiera. Además, tú me diste dos. Chance de fallar en dos. A ver, esta. Esta está fácil. Fácil y deliciosa, además. Victoria Chelada. No hay falla. Qué buena elección. Esa me encantó, ¿eh? Esta. será. Ay. Ya. Sí, me la pusiste difícil. Espera, dame un segundo. ¿Acaso es Tecate Ámbar? ¡Lo sabía! Sabía que era eso. Buena también. Ahora vamos con esta. Yo pienso que... ¿Esta sí es corona? ¡Es corona! Ya, quemé mis dos, ¿verdad? Mis dos errores. Sí, sí, es que, pues, perdí el ritmo dos meses sin alcohol, pues, mi superpoder se perdió, o sea... A ver esta. ¿Esta es Victoria? ¡Victoria! ¡Lo sabía! Sí. Estoy en mi límite, estoy en mi límite. Oye, no, qué difícil. Vamos con esta. Ya siento miedo, ya estoy pensando en el ajo. Sí, pues déjame, déjame probarla, espera. Esta sí es corona. No. No es corona. ¡No! Ya. Bueno, voy a intentar adivinar la última. Sí, ya, ya, está bien, sí, tú me retaste. Sí, ya, no he dicho nada. ¿Corona? Bueno, vaya. Me quedé a un, a un error, estuve en el margen de error, ¿sí o no? Pues sí, perdí mi... Fueron dos meses, claro que tenía que perder el ritmo, la experiencia, todo. Sí. Sí, ya sé cuál es el castigo. Vamos para allá, entonces. Bien, tú ganaste. Voy a comer estos dos ajos. Completitos. Me va a picar. Ya me está picando. Ya me está picando. Aquí es otro castigo. ¡Oh! Sí puedo, sí puedo, sí puedo. Claro que puedo. ¡Ah, pica! ¡Ah, pica! ¡Ah! 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 Bueno, sí, claro que voy a poder, porque sí, yo hice el reto contigo e hicimos trato, ahí voy, sí, sí puedo morderlo, ya voy. Ah, pica, espera, dame un segundo, está picando mucho, que sí, es fuerte, o sea, es ajo, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ah, qué miedo, no, no, nunca he comido ajo así, ¿sabes qué? Detesto el ajo. Ya, ya voy. No, no, pica, pica. Ah, ya, baudo. Ah, ya voy, claro que puedo con el otro. Ah, no, pensé que el problema era el aliento, pero no, es el picor. Ah, ya, ahí va. Ay, no, ya, ¿estás listo tú también, sí, para ver cómo muero con esto? Ah, ya, ya va. Me estoy concentrando No quieres que lo dejemos en uno y medio No, ya voy Si puedo Si puedo, si puedo, si puedo Ay no Es que se siente horrible Ya, ahí va No, no, no Ya, si me mastiqué No, piqué demasiado Ya Cumplí mi reto Ya, si Eso es todo Así era el reto Y lo cumplí Y eso es todo Hasta aquí Yo creo que me merezco su suscripción Un like Un comentario Y que me recomienden con alguien Se siente horrible Estoy llorando y pico horrible Creo que me lo merezco Espero que lo hagan Adiós Adiós